noticias de venezuela de último minuto misión de la onu para venezuela documenta ataques contra la sociedad civil y periodistas los medios de comunicación que hacen caso omiso de la censura se enfrentan a cierres arbitrarios hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros los señores por eso que le hemos dicho que este sentir este deseo nació surgió para informar todo lo que está ocurriendo en venezuela todas las informaciones más impactantes de venezuela y el el vice amoroso presentó la nueva junta directiva del cn ante la contraloría general increíble pero cierto pero todavía no han dicho si el vice amoroso renunció al cargo si lo cambiaron pero que asunto más extraño porque el vice amoroso es el inhabilitador y es quien ratificó la censura la inhabilitación de maría corina machado y ahora se encuentra en el pre en el cn con una junta directiva donde el régimen anda actuando por su cuenta sin cumplir las leyes porque tiene todos los organismos a su favor la misión de la onu para venezuela continuó documentando numerosos casos de represión selectiva contra dirigentes sindicales periodistas y defensores de derechos humanos en su cuarto informe presentó ante el consejo de derechos humanos de la onu destacaron 51 víctimas individuales también investigamos 42 casos de ataques y restricciones contra la sociedad civil organizaciones y partidos políticos nuestra investigación ha demostrado que los líderes de la sociedad civil y los periodistas han sido objeto de vigilancia y amenazas así como de campañas difamatorias por parte de altos funcionarios del gobierno hecho preso patricia tapatá valdés integrante de la instancia recordó que el estado ha usado procedimientos penales arbitrarios contra críticos del gobierno acusándoles de incitación al odio o terrorismo simplemente por organizar manifestaciones pacíficas asimismo criticó la política de la administración de maduro contra los medios o sea el régimen una dictadura usurpadora de poder aquellos que hacen caso omiso de la censura se enfrentan a cierres arbitrarios lo que ha llevado a una creciente autocensura está prohibido la cobertura de temas relacionados con violaciones de los derechos humanos o manifestaciones contra el gobierno se espera que como en el pasado la cobertura de esta conferencia de prensa sea probablemente censurada por las autoridades en otro ámbito el vijamoroso presentó la nueva directiva del consejo nacional electoral cn ante la contraloría general o sea que el vijamoroso siendo el contralor inhabilitador quien inhabilitó a maría corina machado ahora preside el cn y le presentó la directiva a la contraloría el régimen entiende que con esto esto sería un jaque mate para maría corina machado y los líderes opositores de acuerdo con el avance informativo de venezolana televisión el actual contralor general es josnel peraza fue el encargado de recibir a el vijamoroso y a los integrantes de la junta directiva del poder electoral esta reunión se da para garantizar el funcionamiento del estado elvis amoroso recibido recibido por el controlor de la dictadura está dando una terrible situación señores para los opositores en venezuela mientras que la plataforma unitaria está siendo atacada donde se supone que el cn tenía que ayudar a organizar las elecciones por eso la plataforma unitaria democrática ha ayudado a la comisión nacional de primaria o por lo menos reiteró su respaldo a la comisión nacional de primaria pero la plataforma unitaria también en mucha situación es como quien tuviera el mayor poder en la oposición porque es quien se reúne en la mesa de diálogo con nicolás maduro y sus regimen pero al final ellos continúan gobernando el régimen continúa siendo de las suyas la mañana de este pasado miércoles la plataforma unitaria democrática expresó su reconocimiento a la comisión nacional de primaria y a cada integrante de las juntas regionales de primaria de cara al evento electoral pautado para el domingo 22 de octubre por mantenerse firmes en su compromiso con la lucha por el cambio democrático por medio de su cuenta x antes twitter en la plataforma unitaria democrática advirtió tal y como lo denunciamos hace pocos días que continúa el amedrentamiento por parte del régimen sobre algunos miembros de las juntas regionales de primaria con el fin de presionar la renuncia de algunos por eso es que está renunciando y diosdado cabello queriendo decir muy contento se le ve diciendo que están renunciando a la comisión nacional de primarias porque no se van a realizar pero es que están presionando extorsionando a los diferentes presidentes de los diferentes locales y comunidades. La elección primaria del próximo 22 de octubre sigue adelante superando todos los obstáculos junto al gran voluntariado se puntualizó el proceso de primarias en las que se elegirá a un candidato que enfrentará al chavismo en las elecciones presidenciales previstas para el 2024. 2024 está pautado para el 22 de octubre comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!